Las moras van a estar, ya ustedes saben. Si, por ejemplo, ustedes ven el Código Procesal, que ya un asunto que son para tres meses, estamos hablando de años, entonces no entendemos. Y nosotros decimos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los divorcios por mutuo consentimiento, que duran un tiempo terrible, y eso se puede resolver con el notario. Hay cosas que se pueden resolver, pero en el caso que no se ocupa de la resolución 21, es lo que le está pidiendo al notariado, a todo el notariado que viole la ley. Gracias.